Los incendios que se prevalecen aquí en la zona son de tulares y pastizales, en el cual tenemos que estar previendo toda esa parte, sobre todo en las zonas pegadas de los tulares que están en las zonas urbanas o están ya invadidos de zonas urbanas. ¿Por qué? Porque hay mucha quema de basura. Ya se tienen identificados varios puntos. ¿Como cuáles podrían ser aquí? Bueno, los que por lo regular siempre están como focos rojos es en la zona de la Libertad, en la calle de Libertad, donde está la zanja. El otro es en la FECAPOMEX, que es la calle que va directamente al Cárcamo. El año pasado en esa zona duró prácticamente dos días. Estuvimos monitoreando y apagando ese incendio, no tanto por el tular, sino por la basura que se genera. Tenemos la parte de las delicias, que igual es un tular grandísimo, en donde lo mismo es un camino de terracería, en el cual los pobladores van y empiezan a tirar su basura. Se va acumulando con la seca del tular. Pues esperamos que dentro de las acciones que se estén realizando, la gente genere una conciencia muy positiva hacia el daño que se genera con una mala acción humana, de prender un fuego. Son prácticamente las recomendaciones que hay que tener en cuenta para evitar que esta temporada ya prevista como una de las más, una de las difíciles históricamente también que se ha presentado, bueno, siga causando estragos, por lo menos aquí también en el municipio de Tuxpan. José René Telles, me diría muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el estudio. Gracias a ti, Adrena, y a toda tu auditorio. Continuamos con más.